Que rollo, ves Diego Díaz man, pinches a los cines loco, lobet en el fin Este un récord, la casa va, ya se la sabe perros, yeah, dice, suéltala Si alguien pregunta me fui pero ahorita vuelvo, salí en verguiza pa' conseguir mas veneno Como si hubo carnal, regrese contento, al estilo Maradona conecte un pase directo En corto siento como me sube el efecto, se acelera el coro y también se me escapa el sueño En la madrugada pierdo la noción del tiempo y cuando me doy cuenta otra vez ya está amaneciendo Es fin de semana y ya se me acabó la dosis, no he dormido nada y traigo una cara de zombie Mi cantón hecho un desastre, chale que chingas pasó, no entró nadie, estaba solo, parece que lo hice yo Me senté por un momento, luego me puse a buscar dos gramos que había comprado y ya no salí para una chinga Me chingue todo el jale, la bolsa estaba vacía, no pude recordar nada y la noche se hizo día Y una voz en mi cabeza muchas veces repetía que me fuera por más, yo no aguantaba la malilla Saqué la motora y me dejé caer al punto, anoche me fui recio, me peleé con el chamuco Si alguien pregunta me fui pero ahorita vuelvo, salí en vergüiza pa' conseguir más veneno Como si hubo carnal, regrese contento, al estilo Maradona conecte un pase directo En corto siento como me sube el efecto, se acelera el coro y también se me escapa el sueño En la madrugada pierdo la noción del tiempo y cuando me doy cuenta otra vez ya está amaneciendo Llegando al cantón a como de todo el desmadre ya no me sienta tan mal pero la tentación es grave Pues arre otro poco, nomás pa' alivianarme y me doy un jalón con la puntita de la llave Y a la verga otra vez siento como me late el corazón, me pego con madre y ya me empezó a dar calor Ya bien alucinado empecé a sudar frío, me estaba paniqueando y no salía de mi delirio Ya me estoy quedando loco, me estoy sintiendo bien juido, me chingué toda mi feria en la loquera sin motivo En seco me llega la puta cruda moral, pensando en lo que había hecho ya no me vuelvo a drogar Si alguien pregunta me fui pero ahorita vuelvo, salí en vergüiza pa' conseguir más veneno Como si hubo carnal regrese contento, al estilo Maradona conecté un pase directo En corto siento como me sube el efecto, se acelera el coro y también se me escapa el sueño En la madrugada pierdo la noción del tiempo y cuando me doy cuenta otra vez ya está amaneciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!